¡Uy! Ya quitaron la luz, hay que ir a repararla. ¡Uy! ¡Os están diciendo daltónicos! ¿Por qué? ¡Se va el gato! ¡Y era ino... ¡Ah, caray! ¿Por qué todo el mundo vota por mí? Amigos pelusitos, ¿cómo están? He visto que les ha gustado mucho este juego de impostor y en general el juego de Among Us. Entonces, vamos a jugar de nuevo este... ¡Uy! Yo soy un impostor, amigos. Yo soy un impostor luego, luego. Oigan, entré luego, luego a jugar y soy el impostor. Ok, pues vamos a tratar... Vamos a tratar de darles una tunda a todos. Espero ahorita que lo pueda hacer sin problemas. Hay nuevos mapas en este juego de impostor. Vamos a tratar de ubicarlo porque yo la verdad me pierdo muy fácil aquí, pelusitos. Tengo que ver aquí cómo poder dar una tunda a los demás sin que se den cuenta. Pero, lo malo, pelusitos, de esto... A ver, es de que no puedo yo utilizar del todo... ¡Uy! Ya vinieron luego, luego con las emergencias. Ya vinieron luego, luego con las emergencias. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué están diciendo. No, pues no. Parece que nadie está ahí comentando nada. Pues lo votamos por el rojo. ¿Votar por el rojo? No, ¿cómo queremos votar por el rojo? Nadie ha sido sacado. Pues no, ¿cómo? Nadie todavía tiene pruebas de que seamos los impostores. Oigan, les comentaba que este nuevo mapa no lo conozco. Realmente es nuevo. Yo quiero saber. Y lo malo es que no puedo utilizar yo bien como... Los botones de mi control. Tengo que utilizar el teclado. Entonces voy a tratar de utilizar el teclado. Lo más dinámicamente posible, pelusitos. Voy a salir. Y ahorita que venga alguien... ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Ganamos? Así de rápido ganamos. ¿Quién sabe por qué, pelusitos? Pero ganamos. Vamos a intentarlo de nuevo. Porque eso estuvo medio extraño, pelusitos. A mí no me gustó. Vamos a intentar de nuevo a ver cómo nos va. Ya vamos a empezar, pelusitos. Yo ahora soy un inocente. Ahora no me tocó a mí ser el impostor. Y qué bueno, porque luego ahí está medio complicado, pelusitos. Ok, pues este es el nuevo mapa. Yo la verdad no estoy muy seguro de cómo lo tenemos que hacer. A ver, voy a tener aquí esto. No sé cómo se haga. Ah, ok, ok. Ya vi qué es lo que hay que hacer. Creo. No estoy muy seguro. No sé, pelusitos. Aquí nada más estoy perdiendo el tiempo. Y luego... Ah, ok. Es que hay que subirlos todos. Yo nada más estaba ahí... ¡Uy! Ya luego lo empezaron con las emergencias. Vamos a ver, pelusitos. Vamos a ver qué es lo que están ahí diciendo. Vamos a preguntar qué pasó. Yo voy a votar esquí, pelusitos. Porque nada más no veo. Mejor vamos a votar por este, pelusitos. Ya que todo el mundo está votando. Ay, no. Creo que ya no puedo yo. Oigan, creo que ya se va el rojo. Oigan, pero él mismo se está diciendo que es el impostor. Así no tiene chiste, pelusitos. Yo creo que sí se va, pelusitos. Yo creo que sí se va. Sí, miren, ya se va. Y él era inocente. Totalmente inocente. Quedan dos impostores. Uy, pelusitos. Ok, vamos a intentarlo de nuevo. A ver cómo nos va. A ver cómo nos va porque esto no está tan padre. Ya estoy buscando aquí nuevas funciones, pelusitos. Ok, aquí esto es lo que Zardito estaba intentando hacer. Y yo nada más estaba ahí comiendo mocos. No sabía bien qué es lo que tenía que hacer. Todos hay que ponerlos hacia arriba. Hay que ponerlos hacia arriba. Vamos a ver qué otras tareas encontramos. Uy. Ese blanco está ahí. Ese blanco está ahí. Se ve como que me quiere dar una tunda. Se ve como que me quiere dar una... ¡Uy! Ya están saboteando todo. Ya están saboteando todo, pelusitos. Hay que hacer algo. No tengo idea que... Ok, vamos hasta allá. Vamos hasta allá. Parece que hasta allá es donde podemos arreglarlo. Ok, vamos de nuevo. Ok. ¡Ábrete! ¡Ábrete! ¿Por qué no se abre? Ahí está ya. Ya se abrió. Vamos rápido, vamos rápido. Antes de que esto termine mal. Uy, quién sabe hasta dónde esté. Ok, está aquí. Está aquí, pelusitos. Rápido, vamos a arreglar esto. Este... No sé qué hay que hacer. No sé qué hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? ¿Por qué no se mueve? Y luego... Nos ganaron. Vamos a intentarlo de nuevo, pelusitos. Porque esto no está tan padre. Ok, vamos a intentarlo de nuevo. A ver cómo nos va. Soy de nuevo inocente, pelusitos. Vamos a intentarlo. A ver si ahora sí podemos ganar. La primera vez gané. ¿Quién sabe cómo? La segunda vez perdí. ¿Quién sabe por qué? Ya traigo aquí yo unas orejas. Oigan, vean estas orejas, pelusitos. Se ven medio raras. Hay que intentar hacer rápido las tareas. Porque si no, esto se va a poner aquí medio feo. Había unas tareas que la verdad no tenía la menor idea cómo se tenía que hacer, pelusitos. A ver, ¿aquí qué? ¿Aquí qué? No, no sé qué hay que hacer. ¿Qué? Ok, ok, ok. Y luego aquí, y luego aquí, y luego aquí, y luego aquí, y luego aquí. Supongo, porque no sé qué más hay que hacer. ¡Uy! De emergencia, pelusitos. ¿Quién sabe por qué? A ver, vamos a ver qué es lo que dicen. Oye, ya estoy poniendo ahí que es el gato azul. Oigan, ya están aquí, ya están aquí todos comploteando. Le están dando a este. Bueno, pues yo también no sé si. Están poniendo que es el ping y el gato azul. Oigan, ya se están votando por mí. ¿Quién sabe por qué? Ya se va. Y sí. No, era inocente, pelusitos. Quedan dos inocentes. Quedan dos impostores. Ok, pues vamos a intentarlo, pelusitos. Porque esto, esto se va a poner medio locochón. Conforme se vayan saliendo los impostores y los inocentes. Esto se va a poner más locochón. Espero que no me vayan a dar una tunda. Ok, ya está esto aquí. ¡Uy! El gato azul está aquí detrás de mí. Y yo hace ratito culpándolo. ¿Quién sabe si era o no? Hay que buscar otros lados, pelusitos. Porque si no... Uy, aquí hay que abrir desde aquí. Abro desde aquí. Ok, abro aquí. ¡Uy, uy, uy, uy! Y aquí anda el gato azul. Aquí anda el gato azul. Espero que no me vaya a dar una tunda. No, creo que no. ¿Y luego para dónde? Yo mejor corro porque en una de esas me dan una tunda, pelusos. ¡Uy! Ya quitaron la luz. Hay que ir a repararla. ¡Uy! Me dieron una tunda, pelusos. En la oscuridad. Les dije que era el gato azul. Les dije que era el gato azul. Y ahora no me van a creer. Ahora no me van a creer que es el gato azul. Y solo por eso vamos a perder. Y vamos a perder bien merecido. Se los dije que era el gato azul. Se los dije, pero no me hicieron caso. Ahorita en la otra partida me voy a vengar, pelusitos. Ya ven, ya encontraron mi cuerpo. Y les estoy diciendo que es el gato azul. Y no me hacen caso. Ven. Ya me están poniendo peludo. No, pues les estoy diciendo que es el gato azul. Y no me hacen caso. Quiero ver si logran sacar al impostor. Ya ven, ahora sí todo el mundo está votando por el gato azul. Y no me estaban haciendo caso. Obviamente es el gato azul. Les dije que era el impostor. Y desde un inicio. Se los dije, pelusitos. Se los dije. Y en la primera vez. Y en la primera vez nadie me hizo caso. Igual lo había dicho nada más por chismoso. Oigan, a ver cómo nos va en la siguiente ronda. Esto va a estar divertido. A ver, pelusitos. Vamos en una última ronda. A ver cómo nos va. Aquí todo el mundo, vean, me está siguiendo. Yo no quiero que me sigan todos. Porque luego cuando estoy tratando de hacer una tarea. Luego vienen aquí a darme, a acribillarme, pelusos. Rápido, voy a pasar mejor por aquí. Voy a correr de este lado. Por aquí. Cierro. Voy a tratar de escapar lo más pronto posible. Abro de este lado. Yo quiero tener abierto todo, pelusos. Quiero tener abierto todo. Para que así pueda yo correr lo más rápido posible. Ábrete. Eso es. Voy corriendo. Uy, 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 uy. Ya tenemos que hacer luego, luego cosas. Ok, hasta allá. Hasta donde está el reactor hay que correr. Hay que correr hacia donde está el reactor. Y tratar. Tratar, pelusitos. En menos de 50 segundos. Reponerlo. Cualquiera de los dos. A ver. De este lado vamos a tratar. Uy, no. Están muy lejos todavía. Uy, no, no. Pero sí llegamos. Sí llegamos. Yo estoy convencido de que sí llegamos. Ok, ahí hay unos amigos pelusos. Y aquí ya lo estamos arreglando entre todos. Vamos a apretarlo. Ahí está. Por si sí lo están haciendo. Por si no. Yo aquí ya lo tengo. Lo logramos, pelusos. Igual hago esta tarea. Para que no quede nada más al ahí. Se va. Uy, ya encontraron un cuerpo. Vamos a ver quién fue. ¿Quién fue? Es Cam. Ahora sí creo que sea Cam. Broma o no. Ya voté por ella, pelusos. Creo que se va el verde. No. Se va. ¿Quién se va? Se va el morado. Como muy morado. Pues ya, a ver. Que den la lección, pelusos. It's purple, dice. Dice el gato. ¿Qué es este? Jeremy se va. Vamos a ver. Sí, es el que se va. Y era inocente. ¿Ya ven? Ok. Vamos a empezar otra vez. A ver cómo nos va. Yo espero que no nos vaya tan mal. Ok. Esta no la hago todavía. Voy a irme de este lado. Uy, 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 uy. Ya están ahí rápidos para hacer el meeting. La emergencia. La reunión de emergencia. A ver. Ese ya está allá. Ya está por allá. Voy aquí a darle start. Lo malo, pelusitos, es que cuando te dan una tunda. No. Uy, ya vean. Ya empezaron luego luego con las emergencias. Cuando te dan una tunda no puedes saber quién fue. Todo el mundo dice que es el negro. El gato azul. Ahora sí como que les creo. Se va el gato. Ustedes son dalt... Nos dicen que somos daltónicos. Daltónicos, amigos, pelusitos. Es cuando ves un color de otro color. Cuando en lugar de ver verde ves color azul o ves color amarillo. Os están diciendo daltónicos. ¿Por qué? Se va el gato. Y era inocente. Oigan, pelusos. Era inocente. Yo voté por él. Ok. Vamos a ver a quién más se echa. Oigan, ese estuvo muy chistoso, pelusos. Yo mejor me vengo por acá. Voy a... Uy, ese rosa me está siguiendo muy feo. Ese rosa me está siguiendo muy feo. Voy a tener aquí que hacer una reunión de emergencia para votar por él. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo hacer la reunión de emergencia? ¿Acaso tendré que hacer primero algunas tareas? ¿Acaso lo tendré? Uy, ya está ahí un cuerpo. Ya ahí hay un cuerpo. Dicen que es el azul y el negro. Negro, entonces. Azul y negro. Pues ni modo, yo creo que también se va este. Azul. Vamos a ponerle azul. Azul. Y en la siguiente, al otro. No es posible, pelusos. Yo comía mocos. Oigan, ahora sí creo que es el azul y el negro. Yo mejor me echo a correr. Voy a dejar ahí abierto para que vean. Ya ven. Ganaron los impostores. ¿Cómo es posible que hayan ganado los impostores? No es posible. No es posible, pelusos. Pelusitos, si les gustó este video, déjenme aquí en los comentarios qué tal les parece este juego. Está bastante divertido. Se parece mucho al juego ya que todo el mundo conoce Among Us. Pero este es Among Us, impostor en Roblox, pelusitos. No se olviden de suscribirse a mi canal porque gracias a eso vamos a poder hacer más dinámicas. Vamos a poder llegar más lejos. Y por supuesto, cuando suba un video, ustedes van a ser los primeros en verlos. Pelusitos, no se olviden tampoco de seguirme en mis redes sociales y de suscribirse a mi otro canal. Ay, pelusitos, me tocó de nuevo ser el impostor. Ok, pues vamos a darles una tunda a todos. Esto va a estar muy bueno, pelusitos. Esto va a estar muy bueno porque todo el mundo me sigue aquí. Y yo voy a tratar aquí de ser un buen impostor. Voy a tratar como de hacer una tarea. Y ahorita que venga alguien... Ya ahí vienen, ya ahí vienen. Ahí vienen ya, pelusos. Ahí vienen ya. Ahorita que vengan por acá, les voy a dar una tunda. Sí, miren, ahí están. Allá están todos. Yo vengo de este lado. Oigan, a ver cómo nos va con esto, eh. A ver cómo nos va con esto. Ahorita que vengan, les vamos a dar una tunda. Uy, ya están saboteando todo, pelusos. Ya están saboteando todo. Uy, ven para acá, ven para acá, ven para acá. Ese lo tengo que agarrar. No, mejor al que viene acá atrás. ¡Toma! Uy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo puedo agarrar? ¿Por qué no lo puedo agarrar? A ver, ahora sí a este sí lo puedo dar. ¡Toma! Ya lo dejamos... ¡Uy! ¡Ah, caray! ¿Por qué todo el mundo vota por mí? Oigan, eso no es justo. Ya me voy, entonces. ¡Ay, se ven, pelusos! Ahora sí que definitivamente... Pues yo también voy a votar por mí. Pues ya, ¿qué? Bien hecho, Detectiver Javier. Ya me fui. ¡Ay, nos vemos, pelusos! ¡Ay, nos vemos ya! Pelusitos, ya saben. Nos vemos en otro video. Bye, 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 bye.